La obesidad y sus consecuencias provocan el 32% de las muertes de mujeres y 20% de los fallecimientos de hombres al año. Tan solo el IMSS en la zona norte reporta un gasto de 98 millones de pesos en tratar a enfermos de insuficiencia renal, señaló Vicente Espinoza Rico, jefe de servicios médicos de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos, por ejemplo, nosotros en insuficiencia renal gastamos 98 millones de pesos al año. Y eso hace que la institución, parte de sus recursos importantes sean destinados a la hipertensión, a la diabetes, que todos en parte causa del sobrepeso y la obesidad, incluyendo también el cáncer. Advirtió que el sobrepeso y la obesidad no solo causan padecimientos en adultos, ya que al menos 20% de los infantes reportan enfermedades crónico-degenerativas. Tenemos aproximadamente 1.309 pacientes con insuficiencia renal y tenemos 45.000 pacientes diabéticos, pero estos mismos pacientes diabéticos van a desarrollar hipertensión arterial. Tenemos más de 42.000 pacientes que son hipertensos. Sin embargo, viendo más o menos el comportamiento de lo que viene siendo la transición demográfica epidemiológica, el 20% de los pacientes tiene sobrepeso, obesidad y va a caer en diabetes mellitus. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, el sector salud eroga al año más de 85.000 millones de pesos en atender enfermedades crónico-degenerativas. Con imágenes de Bogarreyes, para DEI Noticias, Laura Morales.